Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Así fue como Kate Maddleton opacó a Camila en la coronación escocesa del rey Carlos. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. No hay que poner en duda que una de las mujeres de la realeza que logra conquistar a todos solo con su presencia es Kate Maddleton. En esta ocasión, la princesa fue la protagonista de un importante evento donde se llevó todos los elogios, opacando nuevamente a Camila Parker. La manera en la que Kate Maddleton opacó a Camila y al rey Carlos en la coronación escocesa fue al presentarse con un espectacular traje de color azul eléctrico y un costoso accesorio con el que rindió homenaje a la reina Isabel. Para la ocasión, la princesa de Gales dejó en evidencia su elegancia al apostar por un hermoso vestido de la famosa diseñadora Catherine Walker. Se trata de una pieza abrigo de crepé de lana azul zafiro que ha usado en otras ocasiones. Informa Voces Críticas. El vestido con el que Kate fue el centro de las miradas fue modificado con un cuello chal de terciopelo el cual combinó con un pequeño sombrero del mismo tono que el vestido diseñado por Philip Tracy y un par de zapatos de tacón del mismo color azul eléctrico. Kate Middleton completó su elegante atuendo usando como accesorios dos costosas joyas con las que demostró que tiene muy presentes a la reina Isabel. La princesa lució un collar que le perteneció a la difunta soberana con un valor aproximado de 23.000 libras esterlinas, equivalente a unos 29.000 dólares estadounidenses. El collar del cual hablamos es una gargantilla de perlas de cuatro filas, que también Kate la usó en los funerales del príncipe Felipe y en los de la reina Isabel. Prenda que combinó con unos lindos aretes de perlas que también llegó a usar la abuela del príncipe Guillermo. Es de esta estratégica manera que la princesa de Gales logró que ser el centro de atención dejando en segundo lugar a Camila y a su suegro. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!